¿Qué tal amigos? Estamos en esta demostración aquí en esta feria Infocon 2018 tanto esta consola digital como del programa Audicom de origen argentino y fue el primer programa de automatización radial. Este es el stand, esta es la consola de audio digital, marca Axia, es una marca muy importante por supuesto. Y aquí estoy mirando a esta cámara, funciona con una cámara, no necesitamos una cámara de televisión sino una cámara Logitech, una cámara web de alta definición y ahí podemos ver tanto la cámara asignada para el DJ también podemos ver las otras cámaras para las otras escenas, para los invitados y una tertulia un canal para el audio del DJ y el otro canal para los invitados en la mesa y también otra escena para algún video que acompañe la entrevista. Este es básicamente el funcionamiento, es un barniz del funcionamiento de esta gran consola digital Asia para que lo tengan en cuenta.